Hola, bienvenidos a mi canal, soy BanisMC y en el video de hoy... Ay, me estoy riendo porque pasó algo muy gracioso, acabo de subir el video de Jimin y una chica me comentó que hoy es el cumpleaños de Yuga, que por qué no subía de Yuga y fue como... está bien, así que fue como inmediatamente me puse a grabar este video así que hoy, hoy por ser el cumpleaños de Yuga, dos por uno, Jimin, Yuga Básicamente vamos a reaccionar a las frases más icónicas y los momentos más icónicos de Yuga porque ya que es su cumpleaños, vamos a hacerlo Gracias a Corina, hoy tenemos video de Yuga Perdón, Miquel, te volví a olvidar Gracias Corina, este video es para ti Música No kidding ¿Qué pasa? Tiene toda la onda, me encanta Es muy gracioso Es muy relajado Es un poco nadie No, no es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al dos que lo sacó Pobre Jimmy En el video anterior ¿Qué es esto? Él rapea, ¿no? No, no es ¿Qué es el siguiente paso para el BTS? Sí, el siguiente paso. El siguiente paso. Exacto. ¡Grammy! Para variar Adelaide ¡Grammy! 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 Necesito ver esto. Necesito ver esto. ¿Qué? ¡Yuchich! ¡Yuchich! What? Que c'est moi? ¿Por qué no es eso? ¿Por qué están vestidos así? Es muy adorable ¡No! Qué palito Oh my god Oh my god What? No, 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 no No, 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 no Perdón, es que cuando hablan en español son adorables Bueno, en fin, ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Gracias a Cori que me dijo que haga este video O que me sugirió que haga este video Ya que es el cumpleaños de Yuga Así que qué mejor que decirle feliz cumpleaños con un video Feliz cumpleaños, Yuga Así que bueno, espero que les haya gustado el video de hoy No olviden darle un like, comentar, compartir, suscribirse Si no están suscritos, que me ayudan un montón A que mi canal siga creciendo Recuerden que la próxima semana vamos a hacer El video de RM Y bueno, próximamente espero reaccionar A las series que forman parte De estos momentos Para que cobre todo Mucho más sentido para mí Así que, sin más, nos vemos en un próximo video Bye